Entiendo que tú eres mi abrigo Aunque el mundo esté temblando estás conmigo Tu amor nunca me suelta del amado A pesar de lo que esté pasando Si hay una verdad en lo que nosotros hacemos Es que la vida es confusa, la vida es convulsa Y no es lo que hacemos, es lo que vivimos, lo que nos toca vivir Pero hay que entender que hay alguien que está con nosotros Que no nos deja y cuando lo entendemos, cuando entendemos por fin Que no estamos solos Que Dios está con nosotros Que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios Tal vez usted diga yo de Dios no quiero saber nada, yo no lo amo Pero si estás vivo, si estás respirando Es porque hay un plan, un propósito de Dios para tu vida Hay algo especial que Dios quiere hacer contigo Si respiro es porque tú estás contigo Y contigo también Tu abrazo puedo sentir en mi corazón Sangrando esa herida que arrastra mi ser Hoy puedo darte gracias por tu amor Dios No te des por vencido, no te des por vencida Lo mejor viene para aquellos que creen en Dios Tal vez no sea esa prosperidad que has estado esperando Pero recuerda que los sueños de Dios son más altos que nuestros sueños A veces Él nos priva de nuestros sueños Para darnos sus sueños que son mucho mejores que los de nosotros Soy Jonathan Tencio y te bendigo Un abrazo grande Gracias por ver el video